Toda persona que considera que tiene una vida pequeña, lleva una vida pequeña, porque tiene pensamientos pequeños, pensamientos que alguien más le plantó allí, y luego éste permitió a la mente repetir una y otra vez esos pensamientos, hasta que pareció que esos pensamientos eran suyos, cuando la verdad es que nunca lo fueron. Hay tantas cosas que cargas tú que no son tuyas, pero el peso lo llevas tú. No porque nadie en verdad te haya impuesto esta carga, es que creíste que era una imposición y tú lo aceptaste. Pero yo quiero recordarte que todo el que haya osado cambiarse la vida de una manera consciente, ha tenido que cuestionar. ¿Y sabes qué es cuestionar? Pensar por ti mismo. Pero claro, en una sociedad en donde antes de que nazcas, tienen el control de tu propia mente porque tus padres ya han sido adiestrados para adiestrarte a ti a no pensar. Va a ser un reto que piensas, y no creas que ellos son los únicos. Tu ambiente, la escuela, la religión, todo parece tener un interés especial en que no pienses. En que no pienses por ti mismo, por ti misma, sino que repitas los pensamientos de los demás, y luego creas que son tuyos. Pero ¿sabes qué? Eres libre de pensar por ti. La cosa es que la libertad consiste en ser libre y no saberlo. Y por ello tantas cosas se esconden en hacerte creer que tienes libertad de pensamiento para que no te des cuenta que en verdad no estás pensando por ti. Así crees que eres libre, cuando en realidad no lo eres. Y luego te das cuenta que no eres libre, cuando la verdad es que siempre lo has sido. Qué gran dicotomía, ¿no? Que te creas libre pensando los pensamientos de los demás y luego te creas presa, cuando la verdad es que eres libre. Hemos vivido mucho tiempo con la voluntad sometida. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos miedo. Y esos miedos proceden de los mismos pensamientos que nos dijeron que teníamos que pensar. Si esos pensamientos no son tuyos, estos miedos que sientes, ¿son tuyos? Si estos miedos proceden de los pensamientos que no son tuyos, ¿son tuyos estos miedos? En esto ha consistido el sistema que hemos perpetuado una y otra vez tanto tiempo en esta tierra. Pero ¿quién serías tú si dejaras de sentir esos miedos? Estoy aquí para recordártelo una vez más. ¿Quién seríamos nosotros sin miedo? ¿Cómo sería esta tierra si recuperáramos la voluntad? Si nos quitaran el control porque ya no tenemos miedo. ¿Qué sucedería si dejáramos de tener miedo a intentar lo que deseamos? Porque nos han dicho que podemos fracasar. Que existe el fracaso. Cuando en realidad todo no es más que un conglomerado de experiencias humanas. Y cada una de las experiencias tiene la hermosa semilla de la grandeza. Y si dejaras de tener miedo a la pobreza, porque las riquezas de tu mente son tan extensas y estás infinitamente conectado o conectada a una inteligencia que siempre te guiará a la abundancia. ¿Cómo sería tu vida? Y si dejaras de creer que alguien con sus opiniones puede herirte, puede hacerte mal. Si dejaras de creer que tienes que complacer a todos. Que esta experiencia es tuya. Si creyeras profundamente que no hay forma de que nada te salga mal. ¿Cómo sería tu vida si dejaras de tener miedo a la muerte? Aquello que te han dicho que es la muerte. ¿Cómo sería si te enfocaras tanto en vivir? Que aun cuando dejes este cuerpo, te invada una alegría y una satisfacción tan profunda por haber vivido, que cierres los ojos con amor. ¿Quién serías tú si dejaras de tener miedo? La única cosa que mantiene este planeta siendo como es, es el miedo. Estamos repitiendo los pensamientos que nos dijeron que eran los que teníamos que pensar. Y luego nos hicieron creer que eran nuestros pensamientos. Nos han hecho creer que son nuestros miedos, pero no son nuestros. ¿Sabes cuál es tu mayor tarea en esta vida? Dominar tus miedos. ¿Sabes cómo se hace? No sucede porque viene una fuerza mayor, te posee. No sucede porque alguien viene, te libre, escucha tu súplica, no. Sucede porque te has dado cuenta de tu propia mente. Te has dado cuenta de tu propia mente y te hiciste cargo de ella. Te has dado cuenta de la existencia de este ser. Y es que seguro no te parecerá casualidad que cada ser humano tenga la cualidad del pensamiento individual, pero nos enseñan a pensar colectivamente. Pero cuando seamos capaces de recordar quiénes somos realmente, el miedo parecerá una pura propaganda. Todo caerá como si fuera un velo. Se caerán tantas mentiras que a algunos les ha convenido que creamos. Cambiemos el mundo, pero cambiamos el mundo cambiando el nuestro. Podrás pensar que soy una soñadora, pero seguro John Lennon me diría que no soy la única. Hay tantas cosas que aún parecen injustas para ti. Parecen injustas a los ojos del amor. Pero por favor, quita la mirada de lo que no quieres y tu atención se irá a lo que quieres. Cuando como raza ya no tengamos miedo, todo el espacio que habrá quedado, todo el espacio que habremos dejado cuando este miedo se vaya, dejará por fin aflorar el amor. Atrévete a pensar por ti en todas las ocasiones, aunque eso quite de tu escenario la adulación que se le suele dar a los que piensan como todos los demás. Ten la valentía de decidir qué quieres con tu vida y comprometete con eso, pues no hay poder que pueda contra la voluntad de alguien que ha decidido hacer una cosa. Todo el universo confabula en favor de aquel que sabe lo que quiere y hace un compromiso con llegar hasta allí. No importa lo que te traiga la vida, siempre siente plena seguridad de que hay un respaldo para ti, que de alguna manera tú siempre estarás bien, que cada cosa que necesites siempre se te dará en el momento en que la precises. Vive la vida con amor, vive la compasión, con el deseo genuino de dar servicio, de ayudar. Y cuando hagas eso te prometo que no te faltará nada, pues todo lo que le das a tu hermano te lo estás dando a ti mismo. Reconoce tu mente, reconocela como esta antena que se conecta con la inteligencia infinita. Reconoce a tu corazón como el asiento de tu alma. Reconoce que todo lo que es materia, que todo lo que ves, primero ha nacido de un pensamiento. Y cuando lo tengas tan claro como que el sol sale todos los días, cuando tengas tus propios pensamientos, jamás desperdiciarás el tiempo con un pensamiento que no sea la verdad pura y plena de tu ser. Ocupa tu mente con las alegrías simples de la vida y te prometo que no quedará espacio para el miedo. Este espacio será ocupado plenamente por la fe. No ruegues a Dios, no es necesario, sino que agradecele por adelantado todas las cosas que ya existen para ti. Ten el coraje de aceptar la bendición que ha traído todo lo que has creado y no aceptes ninguna experiencia desagradable como la final, porque tú tienes el poder de cambiarla. Sé tan definido, tan definida con lo que eres, con lo que haces, con lo que dices, que a la vida no le quede de otra. Quedarte todo lo que eres, haces y dices. Y es que no es casualidad que tengas el privilegio de pensar por ti. No lo desperdicies con los pensamientos llenos de temor que te dijeron que eran los que tenías que pensar. Sé que querías una señal. ¿Todavía la quieres? Aquí la tienes. El cambio definitivo comienza ya. Si quieres compartir con nuestra comunidad de una manera más cercana, puedes unirte a nuestro canal de Telegram buscándolo con el nombre de Estel Corazón Podcast o ir al link que está en la descripción de este video. Allá te veo.